Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a comentar unos Hot Wheels y en esta ocasión se trata precisamente de un auto de carreras real hecho por Hot Wheels, así es, es un auto y es precisamente un auto de carreras histórico del mundial de resistencia en otras palabras, las 24 horas de Le Mans y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Porsche 917 LH versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto tal cual les dije, este es un Porsche modelo 917 de cola larga y bueno, como ustedes saben el Porsche 917 fue el primer auto con el cual la marca alemana Porsche obtuvo sus primeras victorias en las 24 horas de Le Mans precisamente en los años 1970 y 1971 también recordemos ya había sido un año campeón de marcas en este último 1971 si no me falle la memoria de la mano del mexicano Pedro Rodríguez que bueno, además ese fue el único mexicano que ganó una carrera de Fórmula 1 o sea, dos carreras Fórmula 1 y bueno, también decirles que recordemos que también este auto compitió en la desaparecida categoría Can-Am la cual tenía motor con turbo que tenía, cuya potencia de ese mismo motor tenía 110 caballos de fuerza también, también tuvo una versión para la calle homologada que fue homologada con ese mismo fin en el año 1975 y bueno, esa es más o menos la historia de este automóvil y bueno bueno, aquí pueden ver que su color dominante es el color rojo con detalles en color blanco bueno, podemos ver que entre sus detalles, bueno, podemos ver el número 11 en el capó podemos ver que en la punta del capó, en la parte delantera del capó está precisamente el logotipo de la marca Porsche marca recordemos que pertenece al grupo Volkswagen y que además es la marca que más veces ha ganado en Le Mans y bueno, y cuya sede además está en la ciudad alemana de Stuttgart y bueno, podemos ver que las luces delanteras son totalmente transparentes de plástico transparente bueno, podemos ver que también son transparentes el parabrisas y las ventanas laterales bueno, podemos ver un detalle el motor como se puede ver ahí, se puede ver claramente una turbina también tiene números 11 en todas partes podemos ver que en el capó aquí hay un número 11 acá en esta parte también hay un número 11 en los laterales también tiene un número 11 bueno, también tiene debajo de sus laterales una línea que además incluye el nombre Porsche en ambos lados, como ustedes pueden ver podemos ver un rayo de voltios y podemos ver que dice OFF que bueno, eso debe ser algo que está relacionado con la parte eléctrica y bueno, podemos ver el logotipo de Hot Wheels en ambos costados, tanto el izquierdo como el derecho podemos ver unas líneas blancas aquí al lado del alerón podemos ver el nombre Porsche acá escrito en el alerón y bueno, también tiene grabadas las puertas y bueno, tiene grabada también la tapa del motor y bueno, podemos ver que también tiene sus luces sus luces traseras que bueno, no tienen pintura aunque podrían ser ideales si fuera un auto real para que frene cuando pasa por una curva y bueno, muy muy bonito además las llantas son de color gris oscuro y bueno, muy muy bonito este auto y bueno, podemos ver que las ruedas giran libremente es decir, el auto rueda libremente muy bonito este auto por mi parecer y bueno, vamos a hacer hagamos unos comparativos de tamaño con otros que tengo yo bueno, aquí lo tenemos al lado de mi Porsche Panamera y mi Porsche 911 ambos vehículos de policía de distintos tiempos bueno, podemos ver que son casi el mismo tamaño en especial, bueno, que el 911 se ve más corto que el 917 bueno, y ahora un comparativo con otros Hot Wheels más que tengo voy a revisar, espérenme bueno, aquí está junto al 918 Spyder bueno, perdón se me corrió bueno, ahí pueden ver bueno, el 918 Spyder es también un poco más un poco el 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 917 es un poco más largo que el 918 Spyder como ustedes pueden ver ya que tiene una cola muy larga bueno dejamos esto dejamos las comparaciones a un lado y bueno este autito bueno, lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de Hot Wheels y también a los fanáticos del Mundial de Resistencia de la carrera alemán sí, bueno y también recomendable para los fanáticos de la marca Porsche y bueno este lo conseguí en un en un en un negocio pequeño en en Quintero cuando mientras yo estaba ahí para Fiestas Patrias y bueno ahora recién para Fiestas Patrias lo he comprado y bueno lo compré junto con otro auto que también voy a revisar y bueno me costaron ambos como dos mil y tanto ambos modelos me salieron en total y bueno esa fue mi recomendación y de cómo lo he conseguido y bueno ahora con esto cierro este video review nos vemos en otro video más comenten den su me gusta y también recuerden suscribirse además de activar las notificaciones de mi canal y compartir este video y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y